Aquí nos encontramos en el Estadio Dignity, estamos buscando un jugador para entrevistar. Ah, y aquí hay uno, sígueme, sígueme, sígueme. Hola, 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 oye, 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 un minuto. Aquí tenemos a uno de los jugadores. Un minuto, regálame un minuto. Oye, bueno, está ocupado, está calentando. Un minuto, oye, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo está tu preparación? Bien, estamos ahorita en lo que viene siendo el calentamiento, calistecnia. Calistecnia, ¿qué es eso, güey? No sé, pero sé, perrón, para que no te, no te doy una lesión o algo, ¿verdad? No te vayas a quebrar una pata. Sabemos que eres portero y eres un buen portero. A ti te aplica el dicho que dice, ¿vale más dar que recibir? A nosotros nos gusta recibir poco y dar mucho. Y dar mucho. ¿Cuándo das, qué das? Pues, más que todo, atajadas. Atajadas, das atajadas, o sea, no las probó y las atajadas. Yo no te admito que me lamentan. No, ¿alguna vez se le han metido distraído? Se siente feo, la primera vez. ¿Por dónde te la metieron? ¿Por arriba, el travesaño izquierdo? Primera vez. Y lo feo es que estaba viendo mucha gente. Entonces, cuando me hice por un lado, dije, ¡órale! ¡Ay, hijo de su pinche! Dije, ¿cómo? Última pregunta, ¿alguna vez te la han metido así olímpicamente o rozando el tubo? Siempre fue rozando, porque yo siempre trato de llegar al fierro, al tubo, al travesaño para que... ¿Y si llegas? Pues, cuando no llego, pues... Ya, gracias, acá está Zague. ¡Adiós! ¡Aquí está Zague! ¡Adiós!